Buenos días majes, yo soy la comadreja y esto es One Punch Man Especial, OVA 3. Antes de comenzar quiero decirles que las OVAs unidos yo las subí a YouTube y pueden verlas por partes en las listas de reproducción que se encuentran en mi canal. Pero cuando subí la OVA 3, YouTube me la bloqueó, razón por la cual decidí hacer estos resúmenes y los voy a seguir haciendo hasta terminar la OVA. Dicho esto, vamos con el resumen. En esta OVA vemos a Sonic teniendo pesadillas con Saitama, claramente porque no supera que Saitama lo haya derrotado. Y una noche un cazador llamado Frank encuentra a Sonic arriba de un árbol en el bosque y Frank se lo lleva a su cabaña y este le cuenta que ellos son parecidos. Que él también conoce a alguien al que no puede derrotar. Este es un oso que le hizo esta gran cicatriz y es el rey de esta montaña. Y que desde que su arma le falló esa vez, no puede usar un arma sin dejar de temblar. Pero si algún día lograra derrotar al oso, su habilidad regresará a la normalidad. Y es exactamente como se siente Sonic. Entonces Sonic empieza a entrenar para derrotar a Saitama y un día mientras entrenaba, una serpiente gigante ataca a un jabalí chiquito cerca de donde está entrenando Sonic. Y Sonic decide enfrentarse a la serpiente como entrenamiento y se imagina que está peleando con Saitama y consigue derrotar a la serpiente. Y luego se la comen en la cena. Ah, y al jabalí chiquito le ponen por nombre Ino. Luego Sonic continúa con sus entrenamientos para derrotar a Saitama. Y cuando logra vencer el miedo, se despide de Frank y se va diciéndole. Recuerda, si antes de luchar ya has perdido, no importa cuántas veces lo intentes, el resultado no cambiará. Frases de Sonic Luego a Frank se le aparece el rey de la montaña, o sea, el oso. Y Frank le dispara, pero no logra darle ni un tiro al oso. Y el oso destruye su cabaña. Y luego Frank le intenta disparar nuevamente, pero ya no tiene balas. Y luego aparece Saitama pensando si se lleva al oso o a Ino para la cena. En eso, Ino reconoce a Saitama y se corre asustado. Así que Saitama decide matar al oso y lo hace en guiso para la cena. Y la ova termina con Saitama y Genos comiéndose al oso. En realidad, estas ovas son muy cortas y tampoco tienen que ver con la historia principal. Pero algunas son muy divertidas y bueno, esperen que resuman las demás. Dicho esto, se me cuidan. Adiós. Sean muy integran. Sean. 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 Sean.